Información urgente, vamos hasta nuestro compañero Justiniano Riveros. Se confirma la caída de un helicóptero. Estas son las primeras imágenes del momento en el que llegan los intervinientes y se encuentran con esta situación. Hay dos fallecidos. Justiniano, buen día. Sí, buen día, Tere. Es así ya totalmente confirmado el siniestro que ocurrió a 20 kilómetros de la ciudad de Uyghiaú en una comunidad denominada Paso U. Esa es una zona que queda sobre la ruta PI05, camino a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y el hecho se produjo esta mañana. Los vecinos reportaron una humareda a través de un video. Inmediatamente los intervinientes más cercanos, que son de Uyghiaú, la policía llegó hasta el lugar confirmando el hecho. Es importante destacar que, de acuerdo a las imágenes, hay dos fallecidos, dos civiles fallecidos. Serían ciudadanos brasileños. De acuerdo a los datos que están manejando, también la aeronave sería de procedencia brasileña. Estaría en forma ilegal en la zona, al menos eso es lo que se calcula hasta este momento. La aeronave es prácticamente totalmente consumida por el fuego. Solamente en una parte del vehículo se observa una inscripción, una palabra en portugués, por lo que más llama la atención y más potencia la hipótesis de que sería una aeronave de procedencia brasileña. En este mismo instante también la Fuerza de Tarea Conjunta está dirigiéndose al lugar para tratar de hacer el trabajo correspondiente. Peritos de la Policía Nacional también ya se están movilizando. Bueno, quienes llegaron al lugar son bomberos voluntarios de la ciudad de Pedro Juan Caballero junto a la policía de la comisaría del lugar. Esos son los primeros detalles que estamos teniendo los hombres fallecidos. Estos son de constitución física regular. Uno por la apariencia no sobrepasaría los 40 años. La otra imagen que tenemos es un poco más distante y bueno, no se puede precisar, no se observa ni siquiera el rostro, así que es un poco más difícil precisar. Esta es la edad estimativa del segundo sujeto que falleció en este percance. No sabemos si hubo sobrevivientes, porque eso también, si es que hubo sobrevivientes y si es que salieron ileso y si es un pueblo irregular de la zona, posiblemente se habrían escapado. Al menos no se descarta eso, pero se irá confirmando en el transcurso de las próximas horas, Tere y Teleaudiencia. Justiniano, reconfirmarnos, por favor, el sitio exacto. Nos decías que se denomina ese lugar Paso Jún. Paso Jún, distante a 20 kilómetros más hacia el este de la ciudad de Guillaú. Ya, ya, ya. Te pregunto porque nos decías que intervienen en el procedimiento bomberos de Pedro Juan Caballero. No, 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 bomberos de Guillaú, el cuerpo bombero de la ciudad de Guillaú. Ah, ya, 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 ok. Los primeros en llegar en el lugar. Ah, ya, perfecto, perfecto. Hacemos entonces esa precisión, esa aclaración también, Justiniano. ¿Y a qué hora exactamente se presume cayó la aeronave? Y hace dos horas aproximadamente, un poco temprano, este Tere habrá sido tipo las seis, seis y media de la mañana. Al menos esos son los datos que nos dieron desde la ciudad de Guillaú. Tampoco se sabe si estaban transportando drogas o algún otro elemento, algún otro objeto de dudosa procedencia. Hasta el momento nada, hasta el momento nada. Eso seguramente después de que lleguen los peritos a hacer su trabajo, se ha de tener algunos datos al respecto. Pero esa es una zona donde suelen operar narcotraficantes, al menos si es que se va a pensar en eso. Generalmente es una zona muy movida en ese ámbito, en ese aspecto. Bueno, Justiniano, volvemos contigo en un ratito porque ya estamos también con Fátima Agaray. Está con las autoridades correspondientes que van a dar su versión sobre este hecho. Fátima, buen día. Adelante. Sí, muchas gracias, María Teresa. Luego del reporte de la caída de este helicóptero, que sería un tipo Robinson, según las informaciones preliminares, que había caído en la localidad de Guillaú, departamento de Concepción, eso alertó a todas las autoridades, teniendo en cuenta que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas también cuentan con sus respectivos helicópteros. Pero se confirma que este no pertenece a ninguna de las fuerzas de seguridad. Estamos en compañía del subcomandante de la Policía Nacional, Valdomero Georges, quien nos va a dar los datos que está recibiendo desde el norte del país, porque se confirma que hay fallecido, subcomandante. Sí, en realidad, datos muy incipientes de lo que estamos manejando. Ya está en personal policial, cuerpo de bomberos en el lugar. Sería a 20 kilómetros más o menos del casco céntrico de Guillaú, la ruta que comunica Guillaú con Pedro Juan Caballero, a 20 kilómetros aproximadamente del sector del Cerro Membú, a 1.500 kilómetros aproximadamente de la ruta asfaltada, en un establecimiento ganadero rural de ese punto. Una aeronave, un helicóptero que sería de dos plazas, o sea, tamaño pequeño, muy parecido al Robinson que usa la Policía Nacional. Los personales que están en el lugar no pueden especificar las características específicas de la aeronave. Sí, hay dos cuerpos, obviamente, con las características bastante fuertes, digamos, con lesiones y también chamuscamiento, o sea, quemados aparecen los cuerpos. Están esperando a las autoridades del Ministerio Público para el procedimiento de rigor y ampliar más datos en el sentido de la identidad de la persona. Testigos refieren que la aeronave esta pudo haber colisionado, chocado contra el tendido eléctrico de los cables de 500 KB que cruzan ese sector y eso podría haber ocasionado la posterior caída de la aeronave. Son los datos primarios que estamos manejando. Siguen enviando imágenes fotográficas y otro tipo de reportes técnicos de criminalística que están en el lugar también a fin de tomar la impresión de las huellas dactilares de estas dos personas fallecidas a fin de ir ya aseverando la identidad de estas personas. ¿No se sabe a quién podría pertenecer esta aeronave? ¿Ningún testigo dijo que conoce más o menos que suele sobrevolar la zona, si pertenece a algún ganadero o una aeronave ilegal? No, esos datos aún no nos referimos aún. De hecho que sí, esa región es muy poco la utilización, digamos, salvo de, te escuché mencionar ya que normalmente la aeronave de la fuerza pública es lo que siempre está en esa zona, sea de fuerzas militares o de la policía, pero otro tipo de helicóptero no es común ver en esa región, digamos. Bueno, muchísimas gracias al subcomandante. Entonces, dándonos detalles, María Teresa, y ahora habría que ver si la DINAC tiene más datos, si es que ellos reportaron, es decir, el piloto reportó si es que iba a sobrevolar la zona, porque generalmente sí se comunica la DINAC cuando se va a utilizar el espacio aéreo paraguayo en el caso de que sean brasileros, ya que es otra de las hipótesis también que se maneja. Sí, sobre ese punto te quería comentar lo que acaba de decirnos nuestro compañero corresponsal en el departamento de Concepción, Justiniano Riveros. Ellos manejan allá la información de que serían dos brasileños y que el helicóptero también sería de origen brasileño y que estaría realizando operaciones ilegales en ese lugar. Lo que él nos decía es que tenían la duda de si existían o no sobrevivientes que se escaparon del lugar. Por eso quería que le preguntes al comisario, si vos mismo manejás la información, ese tipo de helicóptero que estuvo describiendo el comisario, ¿puede albergar a más de dos personas? Y creo que solamente a estas dos personas sí es el Robinson. Y de acuerdo a las especificaciones técnicas que nos brindan los personales que están en el lugar, personales policiales que están en el lugar, serían aeronaves de dos plazas nada más, ¿verdad? Son las aeronaves livianas, helicópteros livianos, que tienen la capacidad de llevar dos personas. Además, la caída fue muy brusca, María Teresa. Por eso es muy complicado que existan sobrevivientes, ¿verdad? No descartamos, ¿verdad? Porque hasta el momento no tenemos 100% de los datos, pero como cayó, se escuchó como una explosión y los cuerpos están incinerados. Claro, es prácticamente imposible. No completamente, ¿verdad? Porque hay uno que sí se ve que tuvo golpes muy severos y otro que sí está calcinado. Así que ahora se va a determinar, ya que es una aeronave particular, si es que pertenece a un ganadero de la zona, cosa poco probable, o si es una aeronave que ingresó de manera ilegal a nuestro espacio aéreo y por ende ya al territorio que sería la localidad de Huillahú, departamento de Concepción. Sí, tal cual, tal cual. Así en kilómetros de la frontera más o menos. Sí, sí, nos decía, Justiniano, también que el lugar exacto donde cayó el helicóptero se denomina Paso Jú y que está a unos 20 o 30 kilómetros aproximadamente de Huillahú en concreto. Así que estamos atentos tanto a lo que nos reporte, Justiniano, desde allá como a lo que vos puedas obtener también aquí desde la capital con las autoridades, Fátima. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.